Considerando esa situación en la que Ruidías y Jordi, que son dos jugadores en esa posición que normalmente Gareca suele tomar en cuenta, no están al 100% seguros acá, a mí me parece que es muy probable que mañana esté la Paula en esa lista. Además, a estas alturas te diría que me sorprendería que no esté. ¡Esto es... ¡HOLÁNULO! Me llegan los mensajes, calientito este celular. Ahora, Franco, ¿puedes preguntarle por favor a los señores respetables si mañana viernes en la conferencia de prensa quedará el profesor Gareca anunciando la lista de convocados? ¿Estará en esa lista el señor LAPADULA? Y lo digo así con todas sus letras. ¡LAPADULA! Entonces yo traslado la interrogante, la duda que tiene el público a los principales protagonistas que ya se encuentran pisando esta alfombra acarosa que muy gentilmente le ha regalado una de sus días al señor Jorge Mego, a quien le mando un fuerte abrazo. Y voy a arrancar por alguien que hoy ha hecho un sesudo, agudo e inteligente análisis en el Twitter sobre la persona en cuestión. Por ejemplo, ha extraído datos, estadísticas, cifras, ha realizado análisis cuantitativo y cualitativo. Me dicen que ha puesto un poco de estética, qué tal se viste, LAPADULA y todo eso también dentro de ese análisis. Pero sobre todo, esclarece el panorama que se nos vendría si es que vamos a contar con LAPADULA como nueve de la selección peruana. ¿De quién estoy hablando? Del gran José Chávez. Un aplauso para él, por favor. Y aplauso por ese tremendo hilo que ha soltado en Twitter, con el que se ha hecho viral. Buenas noches, José. Buenas noches, Franco. Lindo peinado. Tío, Pedro, ¿cómo estás? Bien. Siempre es la cotación, tú sabes que siempre se necesita. Está bien, tú sabes que yo. ¿Cómo estás? Te felicito, José. Bien, muchas gracias. De verdad que nos has esclarecido muy bien el panorama. No voy a mencionar ya a mis socios, pero digamos, ahí están en el Twitter. Pero sí, gracias a ellos, me han dado mucha información y la valoro mucho porque creo que es importante también, ¿no? Está bien discutir, conversar, me parece estupendo, yo soy parte de eso. Pero a veces hay que dar cifras también porque para tener un poco una idea de quién podría estar mañana en la lista. ¿Es positivo el resultado? Sí, totalmente, claro. Porque, por ejemplo, primero hice expuse o puse un post sobre las lesiones y la gente empezó a decir, no, pero ¿qué quieres decir con eso? Que si está roto, que si se lesiona mucho. No, miren la cantidad de lesiones, miren la cantidad de tiempo. O sea, ya lo que digas te van a decir, no, pero eso es así, o sea, olvídate, mejor ni publique. Ya le hablas. No hables más. Tienes toda la razón. Es así, o sea, no te fijes. Y no, ni expliqué, ¿no? Porque ya no iba a explicar que esa no era mi intención, ¿no? O sea, definitivamente que no era solamente eso, exponer datos, primero saquen las lesiones y luego el resto. Así que contento, sobre todo por la reacción de la gente. Como dice Pedro, nunca faltan algunos que van a encontrar algo. De hecho, hubo uno que sí y con mucha razón encontró un error que ya lo corregí, retuiteé y puse una foto de, digamos, de estadísticas más acertadas, si quieres. Así que, bien, contento, contento. Señora, señor, si ustedes se han quedado sorprendidos con el nivel de erudición, incluso de vaticinio del señor José Chávarri, quien respaldó al señor Lapadula desde hace ya algún tiempo y continuamente, sin dar su brazo a torcer, lo que van a ver a continuación es la presentación de uno de nuestros protagonistas que, al mismo modo de mi tío yo lo dije, en su momento hizo una pregunta que muy poco se le hacía. Pero no se la hizo internamente, no, fácil es, conversarlo con la almohada, tal vez con el terapeuta, no. Se la hizo a la persona, a la principal persona que va a tomar la decisión de si mañana va a estar en la lista de Lapadula o no. Al profesor Ricardo Gareca, técnico de la Selección Perona, y aquí tenemos el veter. Adelante. Ahora, tú conociste a Lapadula, nosotros no lo conocemos. ¿Con qué chico te encontraste? ¿Con una persona ilusionada que se planteaba que tenía algún tipo de vínculo con el Perú? ¿O con un muy italiano, muy... Sí, no, no, él es muy italiano, muy simpático, muy agradable, todos los rasgos y las características de un peruano, pero italiano, y nosotros fuimos, apenas nos enteramos, fuimos con el profesor Santín, y bueno, nos recibieron bárbaros, pero después, como respuesta, recibimos un no. ¿Viste? O sea, nosotros teníamos toda la intención, él después quedó en comunicarse, y como respuesta, él después fue muy claro y muy contundente, él quería jugar para la selección italiana. Si ha modificado todo eso, si ha cambiado todo esto, está en las intenciones de él. En la medida que nosotros, como te digo, nos comuniquen, viste que... Y la comunicación no tiene que ser directa, puede ser a través del representante, puede ser de 20 maneras. No, bueno, lo que nos interesa es, viste, que el jugador esté habilitado para pertenecer a... Que sea elegible, viste, para la selección peruana. Entonces, en ese aspecto, a partir de que nos comuniquen eso, y que esté autorizado, nosotros, o sea, es un jugador que empieza a ser tenido en cuenta. Esa entrevista fue el 12 de febrero, y creo que no hace falta mayor presentación, señoras y señores. ¡Diego Rebañate! ¡Un aplauso para él, por favor! ¡Qué manera de anticiparte y adelantarte! Sí, y me acordé, porque hoy, ustedes han estado al tanto, ha estado el señor Bustinza, al tanto de la coordinación previa al programa, y cuando está el señor Bustinza, no sé por qué me inspiro un poquito más, y me acordé de... ¡Uy, no! Me acordé de la... y no me acordaba, si Gareca lo había dicho, durante la cuarentena, en una de las entrevistas que le hicimos remota, y él me lo buscó y lo encontró en esta nota, que yo hice varias notas a técnicos antes de empezar el año, esta fue en febrero, y básicamente lo valioso que me parece es la primera parte, sobre todo, cuando él habla de un tipo simpático, un tipo agradable, o sea, como que se llevó un buen feeling de la Paula, más allá de que no le gustó que le dijera que no en su momento. Entonces, no me sorprende, aparentemente la Paula se ha comunicado con Gareca el viernes de la semana pasada, y ha habido una consulta FIFA, que aparentemente permitiría que mañana esté en la lista. Esto no es información al 100%, es más una sensación, porque además está todavía en puntos suspensivos el tema de los jugadores de la MLS, ¿no? Ahí todavía hay una batalla por dar, que va a depender también mucho de los futbolistas, y de las gestiones de la federación, pero me parece que considerando esa situación en la que Ruidías y Jordi, que son dos jugadores en esa posición, que normalmente Gareca suele tomar en cuenta, no están al 100% seguros acá, a mí me parece que es muy probable que mañana esté la Paula en esa lista. Es más, a estas alturas te diría que me sorprendería que no esté. Y aunque la persona que voy a presentar a continuación tomó una postura tal vez contraria al resto del equipo, le trajo muchísimo rédito a nuestro canal Movistar Deportes en cuestiones de engagement, porque mucha gente comentó, y si algo tiene la televisión es que necesita del show. Y él nos trajo el show. Pero nos trajo el show con información, y persiguiendo y defendiendo su postura hasta el final. Incluso diría yo que hasta hace dos minutos. Señoras y señores, uno de los pocos que se compró el lío, que algunos también aceptan y aplauden allí en casa. Solo que claro, como hay carga montón, ya está calladito nomás. Mejor ya que lo convoque nomás, ya que tanta vaina. Pero él no, porque él en su labor de periodista deportivo tenía que incomodar, tenía que indagar. Son 26 años de experiencia que lo respaldan. Señoras y señores, un crack, un grande. Ha entrevistado a Charly García. Ha entrevistado a Koeman. Menotti. Ha entrevistado a Menotti. Señoras y señores, el gran Pedro García. Está con nosotros, güey. Amados de Pedro. Yola Polatri, me soplo por acá. Deja que me peine, deja que me peine. ¿A Yola no la has entrevistado también? Sí. ¿También? Sí. Y me arrochó. Pero te la cuento después. Ya, ya, ya. Buenas noches. ¿Cómo va? Este, en realidad lo arrochó Perleche, feo. Mejor no cuento eso. Perleche está en su gato descansando. No arranque con eso, porque ya sabes que tenemos que ir de frente al tema. Sí. Este, varias cosas. Primero, por lo último que dijo Gareca en el tema de estamos esperando que sea elegible para poder pensar en elegirlo. Ahí lo dice todo. Si Gareca mantiene la coherencia con lo que pensaba en febrero, seguramente mañana estará. Además que es muy importante el tema de MLS. Muy importante. No hay abundancia y hay más que nunca escasez y en ese panorama ya extraño. Y hay incertidumbre. Claro, o sea, si tú dijeras hay grandes posibilidades de que los, de que estén ellos, de repente la polémica termina ahí, pero no. Hay grandes posibilidades de que no estén. Y en ese contexto, exactamente, firmo lo tuyo, sería raro que no lo llame a la padula. Independientemente de lo que haya sido la comparación anterior, o sea, la negativa inicial, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Ojalá venga, y si juega la mitad de lo que José ha puesto en estadísticas, tenemos un delantero que nos va a hacer competir en la eliminatoria, ¿no? José ha puesto información muy, muy importante, muy interesante. Justo ayer volvíamos en el auto. Tiene un promedio muy alto de gol. Eso, promedio. Y de disparar al arco también, ¿no? Ayer, cuando volvíamos a la casa, con José nos fuimos hablando de la padula todo el camino, ¿no? Pero básicamente de la información que José había recogido, no solamente de la data que ha publicado con mucha precisión en Twitter, sino de los movimientos que hace dentro de la cancha, ¿no? O sea, ya del video. Es importante hacerlo, sí. Y si juega la mitad de lo que hemos conversado, de lo que tú me has contado a mí. Sí, seguro. Porque José lo ha visto con... lo ha hecho un seguimiento, digamos. No, para hacer eso sí tuve que mirar, si no, no lo hubiera atrevido. No, lógico, claro. Ver YouTube es... Lo hubiera dejado el número nomás. Pero claro, uno ve YouTube y claro, esos videos pueden ser de repente no de este año, ¿no? Del pasado, del antepasado, también hay que ver eso. No, pero si es capaz de hacer aquello que hacía en los videos de hace dos años o tres, cuando dijo que no, aquella vez, si es capaz de eso, es un aporte muy importante. Eso sin ninguna duda. Corréjeme, José. Tiene algunos movimientos cortos, sobre todo, de desmarque muy rápido. Sí. Y tiene mucha intuición para el gol. Sí. O sea, no es un jugador que la vaya a recibir y se vaya a sacar a tres jugadores. No, no tiene traslado. No tiene rebate. Ni tiene dribbling, no. Pero es un jugador que ataca muy bien el espacio y tiene mucha facilidad para perfilarse rápido y patear. En ese sentido, ¿sabes quién es parecido? Valera. El de Chico de Acuagama, que tiene los movimientos del futsal o del fútbol playa, que en una gira y ya está de quedar al gol y es zurdo, además, es bien interesante los movimientos que tiene la paula para llegar al gol. Sí, por eso, si eso es, si tiene ese nivel que seguramente lo tiene, va a ser útil. Ahora, déjame decir una cosa antes de... Sí, de presentar a Ramón. Vas a observar a Ramón, sí. Siempre es bueno decir porque ya para un poco limpiarme la cancha también yo, ¿no? Claro. A veces ocurre, en periodismo, que uno tiene una percepción de un tema y transmitirla o decirla es tomar una posición a partir de una percepción. Tú, tú, tú y yo no conocemos a la paula. Es una percepción sobre un tema. Llámese la paula o como se llame. Esa percepción, si mi razonamiento me lleva a tomar una idea o una posición, es legítimo decirlo. ¿Por qué mi percepción? A veces, las percepciones de un periodista terminan siendo, si se quiere, hasta cierto punto, impopulares. Se convierten en impopulares. Pero un periodista hace mal si juega para la tribuna. Y algunas cosas que podría decir no las dice porque no va a caer mal. Me parece que es un error, ¿no? Hablar algo que solamente genere sensaciones positivas porque es bueno dar sensaciones positivas solamente, no va. Para eso me dedico a hacer este marketing. Para eso dice lo que la gente quiere escuchar siempre. Claro, eso no va. A veces, a veces te toca decir cosas y hay una receptividad de la gente y te dicen yo opino como tú y es como que te viralizas positivamente. A veces opinas y la opinión puede llevarte a que algún grupo, no es tampoco tan numeroso como se pensó, ¿ah? O sea, me reventaron el teléfono en Twitter y básicamente en Instagram para decirme, ¿derecha o izquierda? ¿Estoy de acuerdo o no? En fin, el asunto es que de vez en cuando ocurre que la opinión lleva a una, digamos, a una determinada y repentina y seguramente fugaz impopularidad. Pero es así. El que opina a veces le pasan esas cosas. Antes que les des pase a Ramón Cortito, a mí la pregunta que se me vino a la cabeza cuando estaba hablando con Gareca y fue totalmente fuera de contexto porque en febrero casi que no era ya una posibilidad la paula. Simplemente me generaba curiosidad eso que tú has dicho. ¿Con qué percepción se quedó Gareca de la conversación? Porque el único que se ha sentado en una mesa a hablar con él es Gareca. Y por suerte, porque es el que va a tomar la decisión. Y él usó dos palabras que a mí, o sea, dijo, es muy simpático. Y simpático no dice de cualquiera. Puede decir, es un tipo serio, es un tipo, dijo, simpático y agradable. O sea, lo describió como alguien que le cayó bien, ¿no? O sea, podría haberme dicho, no, fue una conversación formal o fue una conversación, este, corta, no sé, en fin. Pero las palabras que usó Gareca para describirlo en ese momento, no en esta coyuntura donde probablemente ni siquiera se manifestaría de una manera tan coloquial sobre el futbolista, porque ahí estaba hablando de la persona y ahorita está pensando en el futbolista, no está pensando en la persona. Pero me dejaron una sensación de que a Gareca sí le hubiera parecido bacán en ese momento tenerlo incluso como persona. Y eso también ayuda a la segunda gran interrogante, que es cómo va a caer en el grupo. Porque si el tipo es simpático, en buena onda, será cuestión de que se inserta rápido, ¿no? Claro. Buenas noches, Ramos. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? La verdad que le mando un fuerte abrazo a todos, a cada uno de todos sus... También a los muchachos que están atrás, que no los ven, pero yo sí los conozco muy bien. Sí, de repente mañana la conferencia de Gareca, ojalá pueda estar la padula, pero me parece que mañana va a haber una lista, antes va a haber sorpresas, porque también tiene que llamar a un arquero, le ha suspendido Cáceres. Así es. Pero sí, yo creo que si la padula viene, ojalá no lo tengamos como un salvador, como pensemos que es un 9 diferente a los 9 que hemos visto, tanto a Paolo como a Farfán cuando nos toca jugar de punta a punta, o a Ruiz Díaz, que es un 9 diferente, bueno, me imagino que para mañana aparentemente el profesor Gareca tendrá un mundo más grande, más, ¿cómo te podría decir?, más extenso, para seguramente... Un mundo más amplio. Él tendrá que decidir si es que normalmente lo va a poner en lista o no lo va a poner en lista. Dentro de las novedades que se podrían dar entre los arqueros, ¿qué nombre a ti te gustaría leer en esa lista? Bueno, tienes realizando grandes actuaciones a Meillán, a Yuyo Lipman, a Solís... Lo que pasa es que también hay un arquero que juega en Paragá, que lo acaba de nombrar José recién, Duarte, ¿no? Duarte, sí. Pero el mundo del profesor Gareca será mucho más grande, está Lisman, que estuvo por el momento en la selección, también lo tuvo Butrón, fíjate, en ese partido antes de ir al Mundial, en ese partido que terminamos empatando 0 a 0 con Argentina, el momento que lo abraza a los arqueros quiere decir que está metido ahí en el ambiente, que es una persona que suma, juega o no juega, suma. Entonces eso es muy importante. Mañana al mediodía se va a acabar todo esto y tendremos que esperar la lista de Gareca, del profesor Gareca, que será una lista de repente que le da la tranquilidad y la conformidad y tendremos que normalmente apoyar la lista que da el profesor Gareca. Esté quien le toque estar mañana, tendremos que apoyar para enfrentar a Chile, nuestro rival, y luego a Argentina acá al 17. Ramón, ¿a ti qué te parece Solís, el chico de Cristal? Porque aparentemente el cuarto arquero, porque va a llamar 4, a Cáceres lo va a llamar igual, porque Cáceres puede estar en el segundo partido con Argentina si le dan una fecha, la suspensión es responsable en la próxima semana. Aparentemente sería Solís el cuarto arquero. ¿Qué opinión tienes de Solís, arquero del Sporting Cristal? A mí me gusta Solís, me gustan los arqueros, me parece que ahora Perú es tierra de arqueros, como decían antiguamente cuando estaba tapando a Don Rafa, cuando tapaba a Pueblo Ormeño, cuando esos arqueros solían a bien jugar al fútbol argentino, me parece que Perú es tierra de arqueros ahora. Yo creo que hay unos arqueros muy importantes en el medio, Solís uno, el mismo Franco, el excelente arquero Franco. Gracias, Ramos. Ahí tenemos un arquero que es un recogebola, normalmente la recoges adentro y las pateas al medio. Bueno, a propósito del debut de Emil Franco, le mando un abrazo. Ah, no, pensé que estaba hablando de ti, Emil Franco es un arquero. No, 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 tú estás hablando de Emil Franco. Tú estás hablando de Emil Franco, yo pensé que estás hablando de Franco Cabrera. Yo hago el guiño de que habla de Emil, pero no, Emil debutó. Yo te estoy hablando del arquero. En hace uno o dos partidos debutó Emil. Uno, uno, uno. Uno, ¿no? Uno, uno. Y ahora va a empezar a tapar. Se llama a Solís, va a taparse. Va a tapar, va a tener continuidad. Así que felicitaciones para él. Yo me imagino y pienso que seguramente Franco va a seguir tapando porque el otro día entró muy bien y lo hizo bastante bien. Aparte tenía ganas de entrar, que es muy importante para un arquero. Pero bueno, mañana a las 12 del mediodía Gareca va a dar la conferencia de prensa y va a dar una lista muy importante. Y ojalá de lo que estamos hablando puedan estar en la lista también, ¿no? En vivo. En el caso de la paduna. En vivo por Movistar Deporte, Ramoncito, lo vamos a ver mañana. En vivo por Movistar Deporte me parece que va a estar Pedro Eloy. Y Horacio. Y Horacio Zimmerman van a estar mandándole la pregunta al profe Gareca. ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿A él o tú o Horacio? Ahora, el que haga la pregunta, el que haga la pregunta, mandela, no pasa la vez pasada, ¿no? No la mandaron. No, que uno la hizo y el otro la mandó. Claro. No, no, no. Ahí la consensuamos. Y ajusten un poquito al profe también, ¿no? Para que conteste un poquito. No, para que conteste eso, ¿no? La segunda conferencia se relajó. Con mucho cariño le decimos, por si acaso. Sí, comunicativa. Fue más comunicativa. Yo creo que... Y estuvo medio... O sea, Gareca le comentó a gente su entorno tras esa conferencia en la que lo acusamos de estar asado. Que no estaba. Comentó, ¿no? O sea, dijo que no estaba molesto, sino estaba muy... ¿Cuál era la palabra? Estaba incómodo por la falta de los periodistas. O sea, no se sentía... Por el contexto de tener que dar una conferencia virtual y formato y todo eso. Ah, claro, que aquí le respondes. Claro, claro. Sí. Es más, un jugador suyo, enterado de la situación, me escribió, o sea, uno de los convocados, para decirme esa tesis. Y en vivo, ¿ah? En vivo, o sea, el mismo día, la misma hora de la conferencia, percibiéndolo a Gareca y conociéndolo, dijo, debe estar incómodo por la ausencia y tal, 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 tal. Me lo dijo clarito. Y fue una teoría... Seguramente... Fue la explicación que a mí me llevó. No, fue como desconcertante de repente que tuvieron... Y de hecho, en la segunda conferencia, que ya ocurre unos días después, se explayó un poco más en sus respuestas. Sí. No, 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 no.